¿Qué onda banda? Aquí de nuevo los Cefrimon comentando este nuevo video y estamos haciendo otro capítulo de la serie Construyendo tu Pixel Art Y bueno, pues aquí tenemos otro Pixel que es bastante curioso y me gustó la verdad, me gustó bastante porque es un Sonic pero está como tipo cabezón Y bueno, pues se me hace bastante curioso y se los quería compartir a ustedes amantes de los Pixel Art Porque bueno, pues queda muy bonito los mundos, aquí ya lo tengo terminado y en este lado vamos a hacer lo que sea el modelo del Sonic pero en proceso Bueno, vamos a comenzar con esta pequeña base, vamos a poner 4 de lana roja en esta forma, como dejando una tipo cruz en el centro Ponemos 2 blancos en medio de los rojos, una vez hecho eso vamos a poner 2 de lana 100 Bueno, en este caso yo voy a hacer lo que sería el pelaje azul, lo voy a interpretar con lana 100 Tú lo puedes hacer con lana azul más claro, más oscuro del color que tú quieras En este caso yo escogí la 100, así que bueno, pues vayamos a ver qué pasa con esta lana La verdad queda bastante bien pero bastante, me gustó muchísimo este pincel y no me arrepentiré de haberlo subido aquí a mi canal Porque yo sé que a ustedes les gustan estos tipos de pinceles, bueno a mí en lo personal me gustan mucho Y yo se los puedo compartir a ustedes, ¿no? Aquí ponemos otros pequeños cubitos Y una vez que tenemos esta pequeña base, aquí vamos a comenzar a utilizar la lana naranja Colocamos una pequeña base por aquí, otra vez, rellenamos esto de aquí Y en esta parte de atrás le vamos a colocar otro bloque Esto de aquí serían como las pequeñas espinas que le saltan por detrás Y con eso me refiero a estas de aquí, muy bien Vamos bastante bien con el píxel Ahora lo que vamos a hacer es volver a rellenar esta parte de aquí Y ahora vamos a cubrir esta parte Ahora recogemos para la lana naranja Y cubrimos aquí para tenerla de esta forma, ¿no? Y pues lo mismo, colocamos detrás del píxelar esta pequeña basecita de aquí detrás Una vez hecho esto, vamos a volver a poner otra Como subir de nivel hacia acá adelante Colocamos un bloque de cualquier cosa Y lo volvemos a quitar En este caso la naranja es de color negro Muy bien, ahora después de hacer esto, ¿qué vamos a hacer? Muy bien Después de hacer esto Vamos a recoger esto de aquí Si no me equivoco, sí, muy bien Porque es que no me lo he aprendido muy bien Si apenas me logre aprender ese Es por eso que aquí ya tengo el molde más o menos Ahora lo que vamos a hacer es poner dos bloques aquí Vamos a recoger esto Vamos a colocar esto y esto por aquí Colocamos esto Muy bien, muy bien Y ahí estamos Muy bien, vamos a colocar Muy bien, aquí ya hubo un error Pues sí, aquí ya lo tengo Ya lo tengo identificado el error Es que van a ser aquí los cubos Y me he equivocado Pero no pasa nada Vamos a corregirlo Vamos a colocarlo por aquí Otra vez de nuevo Pero esto es bien Y ahora sí ya está todo Está todo completamente excelente Vamos a volver a colocar Otra vez por aquí detrás Colocamos otro bloque Vamos subiendo cada vez más Los pisos del pixel Esto que estoy poniendo yo aquí No hace falta cubrirlo ¿Por qué? Porque esto no se va a ver Lo único que se va a ver es lo de afuera Así que no importa si no lo cubres O si lo cubres Pero pues yo ahorita lo estoy cubriendo Porque es modo creativo Así que no pasa nada Si me gasto más de Si me paso más de 1899 bloques No pasa nada Porque son infinitos aquí Pero si fuera ahora sí En serie de supervivencia Ahora sí ya Como que ya los empezaría a ahorrar Y los guardaría Muy bien Ya tenemos esta parte Ya vamos a terminarlo Solo le ponemos las orejas Y listo Y verán que aquí tenemos nuestro Sonic Que está bastante bonito Se me hace un poco curioso Porque está como cabezón Algo así Vamos a quitarnos la manita Como siempre lo hago Para sus presentaciones Y cualquier otra cosa Muy bien Y ahora los logran ver De mejor manera Y ángulo Las espinas de atrás Los brazos Las piernas La cara Se me hacen bastante bien Estos píxeles Espero que les haya gustado Si pueden hacer este píxel Se los recomiendo Que los hagan en sus mundos Yo me voy a hacer uno En la serie de supervivencia Terreno Minecraft Porque se me hace bastante curioso Tal vez lo haga En la construcción O en la propia casa Así que bueno Sin nada más que decir Aquí me despido Recuerda que tu like Y tus comentarios Se te agradecen Y nos vemos Hasta el próximo video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!